No entiendo por qué todos me juzgan, entiendo por qué mamá lo hace, es porque me quiere, en parte, y en parte creo que es porque todos la miran como Oye, Cody es un vago, Cody es esto, Cody es eso, Cody es esto, Cody soy yo viejo, déjenme ser yo, ¿cuándo harán eso? ¡Suscríbete al canal!